Un estudio realizado por científicos de la Estación Biológica de Doñana analiza el comportamiento de cuatro tipos de renacuajos frente a los depredadores nativos y los introducidos por el hombre en los medios acuáticos. Los anfibios tienen un efecto importante sobre la abundancia y composición de las comunidades de fitoplacton y zooplacton, actuando como elementos clave en el flujo de energía entre los sistemas acuáticos y terrestres. Según este estudio, los renacuajos detectan de forma innata y precisa las señales químicas de los depredadores nativos, activando sus mecanismos de defensa, pero con depredadores exóticos, como el cangrejo rojoamericano, no ocurre lo mismo. Aunque, como muestra la investigación, los renacuajos sí que son capaces de aprender a tener miedo del cangrejo por asociación entre este y las señales de alarma emitidas por la piel de los renacuajos atacados, a diferencia de los adultos que necesitarán de 80 a 200 años para reconocer las señales químicas del nuevo depredador.